... Oye, ¿y aquí están dispuestos a dar chances? ¿Supren que es el hilo de Felicitón? La cárcel está llena de soneros ¡Qué buena privada de libertad! ¡Crea conciencia latino! ¡Dale la mano a caído! ¡Es la clave del futuro! ¡Ginera unión familiar! Oye, dale otro por tu vida Y tú verás Oye, quería que le des un chance Voy a dar otra oportunidad Y tú verás Voy a dar otra oportunidad Y tú verás ¡Dale un chance pa' que puede echar pa'lante! ¡Que solo quiera de escuchar! Voy a dar otra oportunidad Y tú verás Pero que se va a dar ganas Y ahora quiere hacerlo bien Por su familia y su madre ¡Dale un punto diferente! ¡Dale un punto diferente! ¡Dale un punto diferente! Y ahora quiere decir que la cárcel no vuelve a parar ¡Dale un punto diferente! De tus manos no va a mirar ¡Aplausos!